¡Hola, hola chicas! Bienvenidas de nuevo a mi canal, a su canal, a su casa y a una nueva colaboración, a un nuevo look, un nuevo video de maquillaje, como pueden ver. Y esta vez esta colaboración también, ya lo pueden ver, es entre Marilyn, Belleza Simplificada, y yo, que esta colaboración, ella me lo propuso hace un tiempo, pero por algunas razones, digamos, no se pudo hacer, porque empezó el verano, etc. Y pues, pero por fin les traemos esta linda colaboración que ella misma me propuso cuando me mandó las dos paletas de ELF, y yo tengo aquí la colorida, porque esta colaboración se trata de que yo haga un look con la paleta de colores de ELF, y ella va a hacer un look con la paleta de colores neutros. Entonces, yo les estaré dejando el enlace de su canal, y Marilyn, muchísimas gracias, te mando muchos besos, gracias por esta colaboración de veras. Me da mucha emoción el poder hacer una colaboración contigo. Y pues nada, chicas, este es el look que yo he hecho. Entonces, pues, yo espero que les guste. Marilyn, espero que te guste a ti también. Yo no soy una profesional, yo soy un aprendiz. Pero bueno, espero que a ti y a todas les guste este look, que no sé, a mí me gusta la verdad. Y pues nada, les mando muchos besos, y aquí les dejo con el video. Bye! Bueno, chicas, antes de hacer el zoom, les voy a mostrar los colores de la paleta de ELF, de colores que voy a usar en este look, porque voy a hacer el zoom y luego no voy a poder ver si ven los colores, ¿no? Entonces voy a usar este color rosa, bueno, color fucsia, también un poco de este color marrón, también este azul cielo, podríamos decirlo así, este azul un poco más oscuro, es el sexto azul en esta paleta. También un poco de este violeta, que está cerca del rosa, y también este verde esmeralda, súper, súper bonito, y un poco de este color vainilla para el lagrimal. Entonces, estos son los colores, y pues les estaré diciendo entonces qué color, cuál de todos estoy aplicando, ¿no? Bueno, entonces ahora voy a hacerme el zoom, claro, me voy a quitar los lentes, chicas, no se preocupen, yo no sé maquillarme con los lentes. Bueno, entonces, primero, bueno, primero lo que hago es aplicar una prebase, es esta, bueno, esta de Catrice, Prime and Fine, que me gusta mucho y hace que las sombras duren mucho más en el párpado. la aplico arriba y un poco abajo. Es bastante espesa, pero la pueden trabajar, bueno, trabajando muy bien. Y luego, como también otra base, digamos, la base de sombra, voy a aplicar este color Tattoo, el número 45, Infinite White de Maybelline. Es blanca y es como brillante un poco, entonces le va a dar un poco de brillo a la sombra y también le va a ayudar a, bueno, para la duración, ¿no? Ahora aplico el color rosa, fucsia, en todo el párpado móvil. Para difuminar el borde que se creyó un poco aquí, voy a tomar este color marroncito que les dije, con una brocha de difuminar. Y difumino el borde que se hizo. Y, bueno, así queda. Ahora con la misma brocha de difuminar, tomo el azul cielo o azul turquesa, como lo vean. Y aplico aquí, así a toquecitos. Y a la vez difumino con el color fucsia. Queda así, espero que lo puedan ver bien. Y como se creyó un poco el borde azul, no muy oscuro, yo quiero darle otro color, que es el color violeta que les mostré, pero nomás un poquito, un toque muy suave de color violeta o lila. No tiene que ser muy oscuro, porque no se va a ver muy bien. Y con un color clarito, este color vainilla que les dije. Por cierto, primero, ya apliqué, cuando hice mis cejas, apliqué este highlighter pen de Catrice, aquí debajo de mis cejas. A ver si lo pueden ver. Creo que sí lo ven. Bien. Entonces, ahora solo aplico el color vainilla. Y también como que difumino un poco. Bien. Lo siguiente que vamos a hacer es, como pueden ver, en el otro ojo, hice un delineado, pero no en color negro ni nada por estilo, sino en color verde, color verde esmeralda, para hacerlo más colorido y diferente. Por eso, con un pincel o una brochita, vamos a delinearlo. 했어. Bueno. y el mismo color lo voy a aplicar aquí en las pestañas inferiores y aquí en esta parte como una tercera parte de las pestañas inferiores voy a aplicar el azul oscuro que les mostré solo para darle otro tono más no hay mucha diferencia que digamos entre este azul y el verde pero creo que se ve muy bonito le da otro tono o top up de color y también un poco de difuminar y ahora en el lagrimal aplicamos el color vainilla que también les mostré bueno chicas así queda nuestro ojo creo que ya se me quedó bueno me gusta más como quedó este ojo y ahora a lo que voy a hacer es es ponerme rímel que voy a usar este de volume volume million de millions de sil de l'oréal me gusta esta máscara bueno no hay he usado mejores digamos pero me gusta bastante solo las partículas doradas no se ven mucho en las pestañas que digamos cuando se quita o sea cuando te quitas esta máscara si se nota que que había partículas doradas en tus pestañas pero realmente así como otra persona no creo que les pueda decir que sus pestañas están cubiertas de partículas doradas y para hacer que que esta máscara no se me corra digamos así porque mis ojos tienden a llorar a veces uso las máscaras que no son a prueba de agua y no pasa nada pero cuando hago un look más bonito digamos no quiero que se me acuerda verdad entonces voy a usar esta máscara de maybelline rocket volume pero esta es a prueba de agua en azul y la color fucsia no es a prueba de agua entonces aplico y además esta máscara lo que hace es que le da un poco más de longitud y de volumen a mis pestañas y también esa misma máscara o con lo que queda yo normalmente no pongo máscara en las pestañas inferiores porque no me gusta pero esta vez quiero poner un poco no más un poquito porque he puesto un color bastante llamativo en las pestañas debajo de las pestañas inferiores bien pues así queda chicas ahora vamos a alejar y bueno lo siguiente lo que sigue es la cara claro y ya que tengo bastante color ya en las mejillas voy a usar un rubor ligerito de color suave digamos así y es el que me ha estado gustando últimamente es este de esas de floral grunge de la colección y es el número 01 be flower full es un color coralito muy suave muy bonito le doy un poco de color a mis mejillas y ahora como iluminador voy a usar este mismo highlighter pan de catrice lo aplico así y lo difumino con los dedos ya lo aplique un poco en la nariz bueno y en los labios lo que llevo me he puesto este gloss que me mando uno de los que me mando a brenda es de plumping lip glaze es de dos lados el blanco es como menta y se siente en los labios bien rico y el rosita me lo he aplicado el rosa pero no sé como que no se nota mucho por lo menos en mis labios es muy muy clarito y a lo mejor por esto pero me gusta la sensación que da el gloss blanco y pues nada este es el look que estamos haciendo que yo he hecho para esta colaboración que estamos haciendo a marilyn belleza simplificada y yo el mío es el colorido aunque yo no soy muy de colores así como ponerme los colores en los ojos pero si me gusta pero bueno lo hemos hecho así entonces yo estaré dejando el enlace de su canal para que vayan a ver su video y este en colores más neutrales este look es más como creo veranigo y pues nada espero que les haya gustado y que también que les guste no dudo que les va a gustar el look que va a hacer marilyn entonces yo como siempre les mando muchos muchos besos gracias marilyn a ti también por esta linda colaboración y pues cuídense mucho les mando muchas bendiciones comenten, denle me gusta a este video y a otros que les invito a que los vean y pues nos vemos en el próximo video y que nos vemos en el próximo video y que nos vemos en el próximo video y que nos vemos en el próximo video Don't be alone Is what they said to me When I left at dawn